Siempre al frente, siempre al frente En Amor a Nicaragua, vamos todos y todas a participar en la caminata Siempre al Frente Juventud Este 15 de Julio, a partir de las 3.30 de la tarde, salimos de la avenida universitaria hacia la rotonda Hugo Chávez Siempre más allá, caminando en revolución En tiempos de victoria, siempre al Frente Juventud Siempre al frente, siempre al frente